No lleva flotador y tampoco está haciendo ningún esfuerzo para mantenerse en la superficie. El secreto está en el agua. A esta piscina se le ha aplicado una fórmula única anti ahogamientos que la convierte en un mar muerto en miniatura. No contiene ni un solo gramo de sal. Es todo productos naturales. Puedes beberla tranquilamente esta agua que no te va a ocasionar ni problemas en el estómago y beneficiosa para nuestra piel. Desde que salvó la vida un amigo en una piscina, este chiclanero no ha parado en su búsqueda por acabar con las muertes por ahogamiento. Primero fue una piscina con una plataforma elevadiza que sacaba el cuerpo del bañista a la superficie. Ahora Antonio busca a quien comercialice su agua, a poder ser con acento andaluz. Hay varias multinacionales interesadas desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, muchas, muchas. Quieren comprar esta fórmula para fabricarlo en sus respectivos países. Y nosotros tendríamos que comprarlo luego al extranjero. Pues como el inventor es español, andaluz y chiclanero, que se fabrique en España, que genere puestos de trabajo en España y no se tenga que vender al extranjero. Actualmente los ahogamientos son la primera causa de muerte en el mundo en niños de entre 5 y 14 años. Unos datos que alientan las investigaciones de Antonio. Además del agua flotante, este chiclanero presenta ahora un sello transparente que se pega en la nuca y que nos puede salvar la vida en el mar abierto. En esa fase que se hunde, prácticamente porque haya perdido el conocimiento, es cuando actúa, vamos a llamarle, nuestro sistema preventivo. Entonces yo creo y tengo muchísimas ganas de verlo aplicado, porque este proyecto con que salvemos una sola vida habrá merecido la pena. Aunque conseguir abolir estos accidentes es su prioridad, la mente de este chiclanero no para de crear. Paralelamente está trabajando en una nueva fórmula de tecnología que revolucionará los teléfonos móviles de hoy, pero esa será otra historia.